Taller Automotriz Midas, mantente en el camino, presenta Hola que tal Araceli, Auditorio de Abaco Noticias, buenas tardes, ahora en la sección deportiva Hace unos meses Maradona fue contratado por los dolos de Sinaloa y todos pensaban que venía de paseo Hoy está cerca de llevarlos a un campeonato más Además, se llevó a cabo exitosamente una rueda de prensa de golf Conozca los detalles A continuación vayamos a la siguiente información En los deportes, Diego Armando Maradona y sus dorados de Sinaloa Sacaron ligera ventaja en el encuentro de ida correspondiente a la final del ascenso MX Con la que se obtendrá medio boleto para la primera división mexicana Cabe destacar que el astro argentino salió expulsado por múltiples reclamos al silbante Antes de que culminaran los 90 minutos El mexicano Edson Rivera anotó al minuto 75 de la parte complementaria El único tanto para decidir un duelo en el que los dorados fueron mejores Sin embargo, el San Luis dejó ir por lo menos dos oportunidades claras de goles La vuelta se disputará en el Estadio Alfonso Lastras, Casa del San Luis En punto de las 20.30 horas del próximo domingo Además, en rueda de prensa, en el residencial Punta Tiburón Fue presentado el tercer torneo de la paz de golf Mismo que se efectuará los días 30 de noviembre al 2 de diciembre Y que contará con la participación de los mejores 170 jugadores mexicanos en dicha disciplina Y por lo pronto, Araceli, Auditorio de Abacu Noticias Eso ha sido lo más relevante acontecido en el mundo deportivo Pero continuamos con más información Regresamos contigo al estudio Buenas tardes Taller Automotriz Midas, Mantente en el Camino Presentó Taller Automotriz Midas, Mantente en el Camino